La aritmética de la tía Mech. La tía Mech no es mi pariente. No sé de fijo tía de quién es, pero la conocí bajo ese nombre familiar y lo uso en señal de reconocimiento por nuestra plática. Era una vieja maliciosa y letrada, pero sin un pelo de tonta. Era una mujer rabiosamente antifeminista. Se la pasaba echando pestes contra las mujeres que iban a la escuela, sentenciando con tono doctoral. Sí, las mujeres deben aprender a cocinar frijoles y a revendar calzones. No faltaba más. Lo demás hay que dejárselo a los hombres, que por algo Dios les dio lo que les dio. No es así, mi amor. Preguntaba a su compañero, esposo o amacio, qué sé yo, tan viejo como ella, quien contestaba siempre con un grasnido, no sé si afirmativo o negativo, y coreaba su risa hueca. Je, 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 je. Yo la conocí accidentalmente. Como mi fuerte es meterme en dificultades, cuando supe que a unos pocos kilómetros del sitio en que me encontraba tomando fotografías de unas ruinas mayas, había un movimiento en contra del comisario ejidal. Me dirigí rápidamente al lugar con la esperanza de vender el reportaje de los hechos a mi periódico. Lo que encontré me hizo olvidar el propósito inicial. En el centro de la plaza estaban reunidos como 200 hombres en torno a otro y una pareja de ancianos. El hombre se veía asustado y parecía escudarse en la mujer vieja que con dificultad, pero muy segura de sí misma, iba de un lado a otro oyendo a todos sin hablar. Se detenía a ratos y empinaba la botella que le entregaba a su compañero. Se echaba un largo trago entre pecho y espalda. Entonces giraba lentamente la cabeza, mirando con fijeza a los de allá reunidos y se reía abajo. Y esa risa hueca que corría para el viejo anís, enseguida le hacía coro. De pronto, preguntó, ¿Quién es usted? Me dijo cuando me vio llegar, acercándose lentamente. Yo estaba fascinada. Nunca imaginé que existiera una mujer así, tan insignificante desde el punto de vista de la civilización, tan vieja, tan, tan poca cosa, y al mismo tiempo tan enérgica, tan dominante, tan poderosa. Tal vez no me expliqué con claridad, pero aún tengo su imagen en mi mente y es tan contradictoria que no acierto a definirla. Recuerdo que ante mi silencio, sin consideración alguna, me golpeó en el brazo con el palo que llevaba como bastón, repitiendo en voz alta, ¿Quién es usted y qué quiere aquí? Que el cielo me proteja, pensé. Y me dije que el cuarto poder y sus modestos representantes éramos sólo unos payasos ante la verdadera autoridad. La autoridad del hombre, o mujer en este caso, que no teme por su vida, que es verdad y que es justicia. Yerbera, soy Yerbera, les dije con una sonrisa. Yerbera. Sí, soy Yerbera, insistí ampliando mi sonrisa. Yerbera se fue por aquí y por allá. Yerbera. No, dijo la tía Mech, mirándome fijamente. Al momento, el viejo que la seguía le acercó la botella que bebía con avidez. Después, ignorándome, avanzó hasta plantarse frente al comisario acusado. Bien, Juvencio, ya oíste cómo te acusa todo el pueblo. ¿Qué tienes que decir? Yo, yo digo que son falsas las acusaciones. Ya les dije que pueden pedir a Mérida un auditor para que revise las cuentas. Todo está en orden desde que comenzamos a manejar el crédito. Allá están los libros. Ay, cállate la boca, Juvencio. Interrumpió la tía Mech, violenta, enojada. Eres culpable. Ya veo que eres culpable. Pero no voy a dejar que te maten. Vas a perder tus tierras y te vas a ir de aquí, muy lejos de este pueblo. Dicen que en Quintana Roo necesitan hombres para el campo. Vete allá hoy mismo, porque si mañana amaneces en el pueblo, no respondo por tu vida. Dame esa botella, Anís. Ya estás tan viejo que ni siquiera puedes tenerme a tiempo la bebida. Y ustedes, siguió la mujer, levantando su bastón para señalar a los hombres. Todos a sus casas. Ya se terminó todo. Mañana diré quién se va a hacer cargo del dinero y quiénes van a ir a notificarlo al gobierno. Y listo. Todos a sus casas. Ya vámonos, mi amor, le dijo al viejo. Y dirigiéndose a mí, me ordenó seguirla. Camino del jacal, la tía me chablaba y hablaba. ¡Ja! Con qué hiervera. La niña me quiere tomar el pelo. Estoy segura de que no sabe distinguir entre la hierbabuena y el perejil. ¿Tú qué piensas, mi amor? Y aquí el cloqueo como risa que correaba el buen viejo. ¡I, i, i, i! Tiene toda la facha de periodiquera. La cámara, su aire de triunfo llegando a la plaza y su cara de estúpida ante la situación no esperada. Otra vez el cloqueo de su amacio. No sé dónde vamos a parar con estas mujeres híbridas por voluntad, que no quieren ser hembras y tampoco quieren ser machos, andando solas de aquí para allá y dejando por esos caminos del Señor la semilla de su frustración. Yo la oía apenas, casi sin entenderla y sin pronunciar ni una sílaba. Lo que escribo es su pensamiento traducido al lenguaje nuestro, porque no puedo por su crudeza repetir sus palabras soeces y groseras. Con todo, me parecen sus observaciones tan sensatas que a pesar de los juramentos y la ironía, sus ideas se mantienen limpias. No sé cuánto duró la jornada de camino hasta su jacal. Creo que tenía una lesión en la cadera porque avanzaba asentando el cuerpo totalmente del lado izquierdo, ayudándose en la operación con el palo que le servía de arma y de bastón. Entramos al jacal. Olía a humedad, a tabaco y alcohol. Había una mesa, tres sillas, un baúl, unas cajas amontonadas, muchas botellas vacías y dos butacones de piel de venado. La tía Mech se sentó y me invitó a sentar. Primero habló de la mujer. La mujer puede manejar a un hombre, dijo. ¿Para qué quiere más? Si puede hacer que los demás trabajen para ella. No tiene por qué trabajar. Las cosas del mundo son cosas de hombres. La mujer debe pensar en la vida y en Dios para hacer todo amor. Pues por algo es ella depósito de vida, por mandato divino. ¡Ay, pero no! Le han llenado la cabeza de humo. Va como burro rompiéndose las espaldas y creyéndose muy inteligente. Pidió la botella y se echó un trago. ¿Pero tú quieres preguntarme algo? Te escucho. Puedes hablar. Yo tenía que preguntarle mucho, pero confundida como estaba, dejé aflorar la mentalidad periodística y pregunté por el comisario y su, a mi parecer, injusta condena. ¡Ay, niña! Dijo la tía Mech. Yo aprendí a desconfiar de los números desde que era así de pequeña. Hizo haciendo con la mano un ademán muy significativo que llegaba casi hasta el suelo. Desde que mi abuelo nos contaba de sus años mozos en la hacienda del amo y el tanto que te doy, tanto que te apunto y tanto que me debes. Todo quedaba bien escrito en los libros. Los números hablaban de la deuda siempre creciente, aunque trabajase de sol a sol y se comiera tortillas y chile, aunque los hijos y los nietos viviéramos con la boca seca, el culo hinchado por la disentería y los pulmones enfermos por la humedad. Después fue mi padre y luego mi hombre, el primero, porque, como sabrás, yo he tenido muchos hombres. Él me sacó de la hacienda y me trajo al pueblo. Era leído y sabía sacar cuentas, unas para los gastos de la casa, siempre miserables, y otra para sus parrandas habituales. Después fue el otro, el de más categoría. Decían que tenía esposa en Mérida, pero vivía conmigo en el pueblo. Y aunque nunca aprendí a leer, sí aprendí a sacar cuentas y ayudaba a afirmar con letras que no eran letras y con mis huellas. Él siempre tenía montones de papeles para demostrar su honradez y siempre robaba. Él me enseñó esto de auditorías y de cuentas auditadas. De él aprendí mucho. Aprendí que los números solo son números y que nada tienen que ver con la honradez del hombre. Cuando la persona es honrada con cuentas o sin cuentas, el dinero se usa bien y todos saben reconocerlo. Si hay honradez, hay armonía. Cuando los hombres comienzan a apoyarse en las cuentas, en los números, es que han perdido la honradez y esperan que la magia de la aritmética los salve de su corrupción interior, de su ambición. Siempre fuente de discordia, de violencia, de odios, de caos. Mmm. Mmm. No, muchacha. Yo no creo en los números. Creo en los hombres honrados. Aunque últimamente solo he visto a uno y está tan viejo que ya se me quiere morir. Cuando eso suceda, cerraré el corazón al mundo y dejaré de intervenir en los asuntos de mi pueblo. Lo hago ahora porque sé que hay un hombre honrado que tiene derecho a pedir honradez. ¡Anís! 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 Pero el viejo dormía en cuclillas junto a la puerta y la tía Mech, tal vez demasiado cansada por el esfuerzo, inclinó la cabeza y comenzó a roncar plácidamente. Me alejé despacio. Había perdido el tiempo porque a mi director no le iba a interesar una entrevista de tal naturaleza ni una explicación del comisario. Pero, por otra parte, me dije, ha sido una fortuna que la tía Mech fuera solo una vieja y letrada que no llegaría nunca a escribir para los periódicos. Estoy segura de que armaría tremendo alboroto con sus ideas sobre todo ahora que está de moda lo de las auditorías y las cuentas auditadas para justificar el mal gasto de los fondos públicos. ¡Oh! ¿Pero qué me estoy diciendo? Esta mente mía tan afecta a meterse en dificultades. ¡Ay, Dios mío! Hay cosas que debemos olvidar y la aritmética de la tía Mech es una de ellas. Después de todo, yo solo fui comisionada para tomar fotos a unas ruinas mayas. Mejor no menciono nada.